Música Muy buenas tardes que tal, bienvenidos a las entrevistas de noticias de televisión Y hoy entrevistamos a otro youtuber, que lo estáis viendo ahora en pantalla Estamos con DJ Montero, Montero, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos, por lo que veo no estoy sudando, es que me he echado agua Es que estamos, hemos hecho hace poquito el programa, esto lo estaréis viendo ya más tarde Pero es que hemos cogido el peor día para grabar El peor día, tío El peor día para grabar, porque si no, hoy nos volvemos Sí, 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 o sea, y encima es que tenemos cuatro botellas de agua Y nos lo hemos gastado enseguida Así que nada Pero bueno Lo primero, gracias por dejarte entrevistas, Montero A ti también, por haber venido, hombre Sí, desde Madrid Ahí está Luego, si me estás pidiendo, Mario, no te cabréis ¿No te cabréis? ¿Por qué? ¿Por qué se va a cabrear? ¿Por qué se va a cabrear? No, no, porque luego me dice cosas Te va a partir las chanclas, díselo así No, no, dilo Que te va a partir las chanclas, Mario Ahí está Pues vamos a comenzar las preguntas Comencemos ¿Cómo decidiste empezar en YouTube? Bueno, eso lo hice en un Preguntas y Respuestas El primero que hice, además Dije que empecé por mi tío en esto de formar, de ser DJ Y bueno, yo vi a mi tío que subía canciones y demás Digo, coño, ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué no lo hago yo? Claro, no sé Y nada más, o sea, empecé por eso Empecé en 2012 2012 Y nada, aquí estamos Así ir a tope Y justo iba a preguntarte quién te inspiró ¿Quién me inspiró? Mi tío Aparte de mi tío, otras personas que digo Bueno, ¿cómo cojones? Por ejemplo, gente mafiosa de YouTube Puede subir vídeos sin cortes Y cómo puede llegar a tantas repudios Y digo, pues yo también Aquí estamos Pero nada más, o sea, solo es eso Ya está ¿Qué consola te gusta más? ¿La consola normal o el ordenador? Bueno, la verdad es que yo tenía Es que esto es muy bueno Yo tenía una Play 3 Y decidí, bueno, digo Bueno, vamos a abrirla Porque tiene mucha mierda Pero ¿qué pasa? Que Montero es muy tonto Y abre todos los tornillos de la Play Bueno, pues al ponerla otra vez Me sobraban 30 tornillos Y ya no iba Ya está Pero la verdad es que me gusta más consola Porque ahí estoy con todos mis suscriptores Y toda la gente Que ya hay nada Ahí estamos Un saludo ¿Estoy chupando cámara? Vale Un poquito Un poquito Estás chupando ¿Cómo has dicho? ¿Qué emociones te gustaría tener? ¿La PlayStation 3? Sí ¿La Xbox One? ¿O la PS4? La PS4 por temas de gráficos Más de nada Pues coño, yo veo Vamos a ver Yo no puedo ver Minecraft con cuadrados Yo tengo que ver gráficos guapos, tío Lo que pasa es que eso A los ordenadores O Play que no les funcione Pues no le va a ir los juegos Ya está Hola Ahí está Una cámara Pues sí, es eso Yo, para mí La Play 4 ¿Cuál es el género de videojuegos Que más te gusta? ¿El género de videojuegos? Sí Y de música también Ya de paso De música Bueno De música El electrodance y todo eso A mí no me pongas reggaetón Porque no me gusta Eso va por mucha gente Pero que Y el tema de juegos A mí Minecraft me gusta Pero me gusta más el tema De De superviven Battlefleet Todo eso, ¿no? Zumbis y todo ese rollo Viva The Walking Dead ¿Con qué youtubers Te llevas bien? ¿Con qué youtubers Me llevo bien? ¿Hace falta decir nombres? Sí Bueno, tenemos aquí A A A A A A A Noticias También está Strander Está Kiki Tomás Está Troll of Duty Está Isma TCGamer Y un montón de gente Que no voy a decir No los nombres Aquí estoy Pero bueno Que ya está Es mucha peña ¿Y has pensado En seguir en YouTube? Muchas veces me rayo Y él lo sabe Él lo sabe Y Me lo ha dicho varias veces ya Pero no, hombre Habrá que seguir Aunque tengamos poca gente Con dos o con tres Pues la verdad es que me alegro Y eso es Y ya está Oye, no me estés mirando Ahí está ¿Qué podemos encontrar en tu canal? ¿Qué podemos encontrar en mi canal? Aparte de música Encontraréis gameplay Blogs, retos Parodias Sketch En fin En fin De todo Tú ves a uno Por ejemplo Ahí andando Y dices Ese es bueno Pues yo también Y ya está Hola Si en nuestra cámara Se mueve solo la cámara ¿Es imposible? Sí ¿Eres más aficionado ¿O gamer? ¿O gamer? Soy más gamer Soy más gamer A mí eso de A ver Yo empecé en YouTube Por el tema de la música Pero es que ahora estoy con los gameplays Que no cago O sea A mí me gusta comentar Y sobre todo la edición Soy más gamer Sí 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 Porque en el último vídeo Pues acaso No lo habéis visto Lo tenéis en su canal Sí Eh No os voy a spoilear Ahí Pero Ya veréis Lo que le hago Eso Es muy buena persona Es muy buena persona Y además no mata gente En el Minecraft No mata Bueno Eh ¿Te gusta el FIFA? ¿O no? ¿El FIFA? Eh Yo pensaba que me ibas a preguntar Si soy más de pro O de FIFA Pero Sí, sí Soy más de FIFA Por favor que de pro Los realistas no me gustan Vamos a ver Tú no puedes poner un pro Y que el público se vea Como cuadras de Minecraft Eso es No FIFA De FIFA De verdad Además Eso de que meta gol Con los centros Está guapo Ya está Oye estoy Ay, mira Se están cayendo cosas Y si veis que se nos están cayendo cosas Es que estamos debajo de un árbol Son filtros Hasta sí Hasta sí Cámara 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 por favor Gracias Vale Continuamos ¿Por qué te pusiste Este nombre De DJ Montero? Yo me iba a poner Ay, qué muy bueno Yo me iba a poner en plan Como, por ejemplo David Guetta Pues yo me iba a poner Montero Gamer O Montero Music Pero como ya estaba Ya está ocupado Me puse DJ Montero Aunque me gustaría Ponerme solo DJ Montero Porque eso de DJ Montero en 1996 Queda como muy largo ¿Sabes? Como que no te va a quedar sin palabras Pero eso DJ Montero en 1996 Y yo se me están cayendo cosas Es que no entiendo Ay Dios mío La hoja Ay Dios mío Por favor Ahí está Seguimos Seguimos Eh, ¿de dónde te sacaste Que me dejes? El que me deje Del señor Del señor Cheto De verdad Eso de que Vamos a ver Eso de ser malagueño Y decir esas palabras Es que me llegan al corazón Pero bueno Que me deje Ahí está Un saludo pa' todos ¿Qué comida te gusta más? ¿Qué comida me gusta más? Sí ¿Y la que no? Eh Eso de El arroz negro no me gusta Tío El arroz negro no me gusta Y sobre todo la pizza Es que la pizza ¿Quién no le va a gustar la pizza? Por favor Y yo Que se te capa la hoja Ahí está Pues eso La pizza La pizza Y lo que no me gusta El arroz negro No me gusta Porque es negro Ahora La edad Para las chavalas Para las chavalas Pero edad ¿A qué te refieres? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 18 años Así que ya tenéis por aquí ¿Sos todos solteros O para Por acaso? A ver Yo tengo novias Es una perra Es una yorsai No, no Estoy soltero Pero Ya la veis Venid hasta el calado Ay, Dios mío El filtro El filtro El filtro del aire Vale Ahora Marca de ropa favorita Que da vuestra calentorra ¿Qué te ocurre? Qué asco Marca de ropa Y yo No me he meado A ver Marca de ropa No hay sin duda No hay sin duda Por cierto Te voy a decir una cosa El otro día Me compré un puma Pero en vez de ser un puma Apareció un perro No lo entiendo Yo creo que Eran de los chinos o algo ¿Me estás mirando más? Bueno, sigamos Sigamos Mario O Luigi Mario o Luigi Mira Yo he jugado mucho a Mario Kart Pero es que a mí Luigi Tiene cara de ser De ser malo La verdad A mí Mario me gusta más Porque eso de tirar las bombas rojas Me ha gustado Ahora ¿Te gusta llevar gorras o no? Sí Yo Yo soy más de gorras Vamos a ver Yo estoy grabando un blog o algo Y siempre tengo que tener gorras Es que si no No soy montero Y las gafas Ni nada No tienes ahora nada No tengo nada Olfan Olfan que no tengo nada Olfan Vale No Y la gorra Venga ¿Eres maniático? Sí Eso de que por ejemplo Yo estoy bebiendo agua Y que venga otro Y beba del mismo vaso Tengo que coger otro vaso No me gusta No me gusta eso ¿Atlético o vago? ¿Cómo que atlético o vago? ¿Si tengo que salir a hacer gimnasia? Eh... Voy Voy cada fin de semana Jugar a fútbol Cada día Cada fin de semana En fin Que juega a fútbol Pero que no soy Yo soy más de Minecraft Ya lo habéis conociendo Al señor montero Al señorito montero Mejor dicho Eh... ¿Pesimista? Sí ¿O alegre? Eh... Según como me vaya el día Si soy Si no veo Si no veo Si no veo Que el día sea muy bueno Soy muy rayado Pero intento ser alegre Con todo el mundo Eso es un consejo que os doy Vale ¿Pipas Reyes O Pipas G? Yo creo que Pipas Reyes Se ha copiado de los Reyes Magos Pero la Pipas G me han gustado más Porque esos son más grandes Y son más buenas Ahora de zapatillas Zapatillas Bank Nike Nike o Adidas O Bank Oye eso nunca lo he escuchado Pues son zapatillas Son zapatillas Bueno Entre Nike y Adidas Yo creo que Nike están más caras O sea que me gustan más Adidas Y yo Es que la gente se tiene que comprar zapatillas Si no lo tienen Bueno por eso Adidas Me gustan más Me gustan más Adidas Y la música que usas tú La has creado tú solito A ver Esto es una cosa muy importante A ver En mi canal Porque ya hay muchos problemas con eso En mi canal Espera Por eso te lo pregunto Para que lo expliques Eso es Vamos a ver En mi canal Si yo pongo en el título Música sin copyright ¿Cómo va a ser mía? Por Dios Vamos a ver Si pone DJ Montero Pues claro que es mía Pero si pone música sin copyright No es mía Porque yo la estoy promocionando Además que en la descripción Pongo el autor de la música Pero bueno Que eso Y ya está Que me deje y todo Me estás mirando mal Golfan Venga vale Pues ninguna más Ya no hay más Muchas gracias a Noticias Por haber venido aquí Hasta Cadenares Y nada más Un saludo a Cámara también Así que Como siempre Antes de terminar Como lo hemos dicho Siempre Si veis este vídeo Que va a ser dentro De cuatro programas No se te ocurra beber Que está la boca de la torre Venga no que me deje Venga tira 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 Si 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 No puedo Todavía Venga dale Pues nada Como siempre Dar un like Un comentario Que se agradece Que se comparte el vídeo Y si tenéis alguna otra pregunta Para No sé Quien será el próximo youtuber Dejarla en la descripción Así que nada Un besazo muy fuerte Y termina tu La despedida de Montero Que te dejo hoy Bueno la verdad es que Dice la gente Que mejor el agua caliente o fría Yo la verdad es que lo prefiero caliente Espero que os haya gustado el vídeo Muy fuerte abrazo a todos Así que nada Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.